Grítame, enójate y dime que no puedes más Pero no me dejes, pero no me dejes, no Aunque siempre peleemos, siempre lo resolvemos Aunque tú tengas dudas, no importa, no importa Grítame, enójate y dime que no puedes más Pero no me dejes, pero no me dejes, no Prefiero que te quieras ir, a que te vayas, a que te vayas Prefiero verte frente a mí que a una foto en la pantalla Prefiero nunca ser feliz que con otro verte reír No importa si debo fingir que no está pasando nada Tanto vivimos acompañados No me deseches al lado Grítame, enójate y dime que no puedes más Pero no me dejes, pero no me dejes, no Aunque siempre peleemos, siempre lo resolvemos Aunque tú tengas dudas, no importa, no importa Grítame, enójate y dime que no puedes más Pero no me dejes, pero no me dejes, no Lo nuestro se puso muy mal con el tiempo Pero yo me aferro a los buenos momentos Porque eres como agua, porque eres como aire No puedo estar vivo mientras tú me faltes Tú me dijiste una vez No importa que pase, yo siempre estaré Y ahora que el cielo está gris Te vas a ir, te vas a ir Yo quiero seguir a tu lado en la foto No quiero ser yo, prefiero ser nosotros Y si de tu mente mi cara no borra Es que mi lugar es allí Grítame, enójate y dime que no puedes más Pero no me dejes, pero no me dejes Aunque siempre peleemos, siempre lo resolvemos Aunque tú tengas dudas, no importa, no importa Grítame, enójate y dime que no puedes más Pero no me dejes, pero no te alegres No, no me dejes, no me dejes Todo pasa, lo que pesas se mejora si me besas No me dejes, no me dejes Todo pasa, lo que pesas se mejora si me besas Y vamos a tu ritmo Y vamos a tu ritmo Y vamos a tu ritmo Y vamos a tu ritmo